Algo de mi, algo de mi, debe de quitar en ti Algo de mi, algo de ti, debe de quitar en mi Algo sin ti, un sentimiento latir, lo que sientes por mi Son deseos sin ti, lo que siento por ti, algo queda de mi Algo de mi, debe de quitar en ti Algo de ti, algo de mi, algo que vive dentro de mi Algo que vive dentro de ti, algo que tengo para ti Algo externo, algo sin ti Algo hipotético, algo real, algo que se siente en el alma Un asunto, más que mental, esto es algo más que emocional Siento que es casi espiritual Algo de mi, algo de ti, debe de quitar en mi Algo de ti, algo de mi, debe de quitar en ti Algo que llevas dentro de mi, un trozo de mi alma Algo que llevas dentro de mi, desde el haber ido, no puedo salir Estoy incompleto sin ti, algo de mi, se muere por dentro